El gobierno valenciano está haciendo un calabor didáctica, pero yo creo que lo que estamos aquí es para hacer demagogia. La comunidad valenciana es como una familia y lo que hace de alguna forma este decreto es hacer pequeños ajustes. Se ha hecho mucho ruido fundamentalmente con las mejoras y con los ajustes. Yo no le he echado la culpa a nadie. Digo yo que la calidad en la educación en la comunidad valenciana no se va a resentir por ninguna de las medidas que ha adoptado el gobierno. Y es más, digo yo que eso no es verdad, verdad. Digo yo que hay mucha demagogia. Digo yo que hoy un jubilado, un enfermo crónico no va a pagar más por su sanidad. Y esa sanidad no va a sufrir ningún tipo de recortes ni ninguna mierda. Y no es verdad, y no es verdad, y no es verdad. ¿Has trabajado alguna vez? No he dicho ninguna mentira, no he dicho ninguna mentira. Usted sí que ha dicho mentira. Y digo yo que algo haremos también bien cuando frenamos a algunos talibanes que están en algunos centros introduciendo una ideología que no es la que queremos para nosotros. Yo creo que se pueden decir las cosas y os las he intentado dar con la objetividad que creo que merecen estas cuestiones. Y aquí todos podemos hacer nuestro discurso ideológico. Un discurso ideológico. Digo yo que algo más liberal seremos los que opinamos que tan pública es la concertada como la pública. Y digo yo que menos radicales seremos algunos talibanes que opinamos que eso sí que es sistema público también. Aquí se puede decir muchas cosas, pero no que la apuesta del gobierno valenciano haya sido una apuesta decidida por la educación pública. La pública es la concertada como la pública. Eso se llama mentira y se llama ideología. Entonces no hablemos de demagogias y no hablemos tampoco de situaciones que desconocemos. Digo yo que la reducción del número de alumnos no tiene un impacto significativo sobre la calidad de los resultados. Y digo yo que algo haremos también bien cuando frenamos a algunos talibanes que es que ya sabemos a lo que representan. A lo de siempre, a los que no quieren el cambio, a los que no quieren reformas, a los que no quieren la educación moderna, a los que no quieren mejorar nuestra educación, los que no quieren una educación de calidad. Digo yo que el coste operativo de esos grandes proyectos sobre los que se ha hecho una demagogia alucinante representa en el presupuesto lo que te he dicho. No llega al cero por cien. Cero por cien. Cero patatero. El gasto en la Fórmula 1, en Américas Cap, en proyectos, no llega a 20 millones. No llega ni a un cero coma cero de ese gasto al que hago referencia. Por lo tanto es muy fácil hacer demagogia. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Bucler Cero Cero. Y es así. La ciudad de las artes y las ciencias nos cueste lo que nos cueste, nos digan lo que nos digan. Es la envidia de muchos gobiernos autonómicos, que no la tienen, que les hubiera gustado tenerla. Y es una marca de país y de sociedad. No hagamos demagogia, por favor. Es que hay algunas formaciones políticas que son especialmente hábiles en hacer demagogia. Demagogia. Porque la comunidad educativa, en su gran parte y en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, está por el gobierno de la Generalitat. Y mucha, y mucha, y mucha de madogia, a ver si se aclara. Porque en definitiva ahora lo que nos están exigiendo los ciudadanos es una mejor gestión. Y algunos de los fumaos que iban, ellos ya sabemos cómo gestionaban. Nosotros sabemos cómo gestionamos los resultados que se obtienen. Digo yo que la responsabilidad no tendrá que estar a nivel de cada uno. Y probablemente mi titulación o mi formación no sea equiparable a la suya. Yo no creo que tengamos un salario ni elevado, ni normal. Probablemente para la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, en el sector privado existen otros niveles. Ya se ha explicado vosotros y ya no he contestado. ¿No me ha dicho que estar? No, no me ha dicho que estar. ¿No me ha dicho que estar? ¿Eh? Y muchas gracias, pero... ¿No me ha dicho que estar? ¿No me ha dicho que estar? Voste que asar, no, a quienes queremos mentir. ¿Y darle una licita o no? No ha dicho ninguna mentira. Voste sí que ha dicho mentira. No, no me ha dicho más. ¡Suscríbete al canal!